Muy buenas, bienvenidos al episodio 176 del podcast Fotografía Stock. Hoy estamos de nuevo José Luis y yo y traemos noticias fresquitas, el contenido que se va a vender en junio. Pero antes de nada, ¿qué es lo que toca José Luis? Arcadina, dale, Steve, Arcadina. Arcadina, ya lo sabéis todos, nuestro patrocinador en arcadina.com barra fotodinero, encontráis las mejores webs de fotografía hechas por fotógrafos. Y no es porque lo repitamos todas las semanas, es que realmente es así. Nosotros tenemos nuestras webs de fotografía en arcadina.com. Y ahora sí, José Luis, vamos con la lista de capturas, el contenido más buscado del mes de junio. ¿Qué es lo que tenemos por allí? Bueno, pues se está buscando selfies, afros super felices. ¿Qué dices? Busines man, hombres con patinete. Astronautas con cabeza de gorila. Vamos, sí, cosas originales y exclusivas. Pues fíjate lo que te digo, girls. Esta lista de capturas este mes es un poco rara, tío. Me ha pasado lo mismo, sí, sí. Me ha dejado descolocado. Yo, fíjate, no me lo creo. O sea, no me lo creo, no me lo creo. Yo creo que al creativo que le han dado esto, han dicho, no sabemos qué poner. Y han pillado a un becario que ha puesto lo primero que le ha salido en las narices. Pero, 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 vamos a darle un voto confianza a lo que está pidiendo Shutterstock en este caso y vamos a explicar la lista de capturas de este mes. El primero que nos piden son entornos residenciales y dice así. Desde entornos urbanos hasta escenarios suburbanos y todo lo que se encuentre entre ellos. Nuestros usuarios buscarán capturas de hogares, dulces hogares en todas partes. Pueden incluir casas, edificios de departamentos, hoteles y cualquier lugar en donde vivan las personas. Las personas capturan la misma localización en diferentes momentos, de día y de noche. Aumenta el valor de tus tomas con una autorización de propiedad firmada por el propietario. Asegúrate de eliminar direcciones, logotipos, placas de vehículos y obras de arte. Esto es una cosa, pues es la típica imagen de cuando, zona residencial, cuando van a edificar unos pisos y ves el típico cartel en la carretera con unos edificios grandes así puestos en un dibujo, como un plano, como si fuese un plano. Bueno, eso hace falta una property release para la propiedad. Eso lo van a pedir, en micro no suelen, fíjate lo que te digo, pero sí que lo van a pedir y se debería tener. Habría que tenerlo. Otra cosa, a todos los que se digáis, bueno, estos tíos qué cojones están diciendo. Los que sois contribuidores de Shutterstock, si os metéis en la zona del contribuidor, en la barra de arriba, de herramientas de arriba que pone ingresos, cartera, información, cargar, vais a información y debajo pues sale un desplegable y en el cual hay uno que pone lista de captura, la lista de captura. Os metís ahí y ahí tenéis esto. Y otra cosa también quiero decir desde aquí, que ya es hora de que Adobe Stock haga esto. Bueno, sé que están trabajando en ello, Carly, no sé si lo sabes tú, pero sé que están trabajando en ello. Sí, 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 están trabajando y además queremos que a ver si nos viene a contar su próxima lista de capturas porque... Yo quiero que sea Adobe porque se lo merecen y Adobe Stock son los que mejor cuidar a los colaboradores. Así que Adobe ya podéis espabilar un poquito porque queremos hacer con vosotros esta lista de capturas. Totalmente. A lo que vamos. Sabes que viendo esta imagen, la del edificio, ¿sabes qué es lo primero que me ha venido a la mente? Pienso que es una foto, pero por un momento he pensado, ¿será 3D? ¿Será renderizado? Pero justamente me ha venido eso, tío, el decir, hostia, este tipo de imágenes funcionan súper bien en 3D y si tú eres un artista de 3D te ahorras un montón de problemas porque el property release te lo haces tú mismo. O sea, al final el property release es de la creatividad y puede funcionar súper bien. La verdad es que viéndola así en pequeño a mí me ha dejado la duda, pero como he visto algún elemento quemado ahí en la izquierda, he pensado, hostia, el de 3D no quemará una parte de la imagen. Puede ser, pero ahí es lo que me ha hecho pensar que será una foto. Yo no sé, no me atrevería a decir que es una foto, pero bueno, puede ser. Demasiado perfecto está todo, ¿no? Demasiado bien, demasiado bien. Bueno, el siguiente, la verdad es que la descripción con lo que vemos... Ah, ahora lo he entendido, mira, por no leer bien. Se ve una imagen de dron de una cancha de estas polivalentes que sirve de básquet y de fútbol y de varias historias en un edificio. Entre medias de dos edificios. Claro, pero ¿sabes qué es? Es una cárcel, tío. Puede ser. Es una prisión, porque aquí lo siguiente que te dice es instituciones importantes y pone... Estamos buscando contenido que muestre instituciones como hospitales, iglesias, prisiones, centros de convenciones y otros lugares de reunión. Considera hacer tanto tomas abiertas como planos de talle que muestren un elemento específico del edificio. Busca señales de los edificios que puedan ambientar la escena sin relevar nombre específico. Respeta la propiedad privada y cumple con todas las leyes o reglamentaciones locales. ¿Cómo se cura en salud esto? Pues ya te digo yo que poquito para... Vamos, para hacer fotos en una cárcel te miran hasta... Te quitan hasta los calcetines para pasar a un centro penitenciario como para... Los cojones puedes hacer las fotos con un dron. Pero bueno... Complicado. A ver, en cárceles es muy complicado, pero a lo mejor en instituciones, en alguna universidad o algo así, ya sí que a lo mejor es más fácil. Bueno, pero que es una cosa que vale, que lo estén pidiendo, pero ya te digo yo que es una cosa que no, que no, que no. Que bueno, que lo quiera hacer y que tenga acceso, pues perfecto. Pero yo es una cosa que no... Es muy complicado acceder, yo pienso sencillamente que han hecho una lista de, a ver, que no tenemos contenido, ¿no? Y claro, este tipo de cosas que nos están pidiendo son muy difíciles de hacer, no es cualquiera que tenga acceso a todo esto. Pero bueno, oye, si alguien tiene acceso y consigue los permisos correspondientes, pues joder, aprovechar el tirón porque puede funcionar. Eso es, eso es. Vamos con el siguiente, que es la típica foto, estas fotos son chulas, de neones, de letreros de neones, además con la reja y tal, está muy chulo, de un bar. Que pone establecimientos locales. Ayuda a contar las historias de las personas mostrando los lugares donde trabajan. Hacen las compras y se reúnen, como restaurantes, bares, cafeterías, tiendas y gimnasios. Evita capturar letreros que sean reconocibles, obras de arte, personas y cualquier otro tipo de información identificable. Intenta encontrar clips que muestren localizaciones, que presenten lugares que no sean reconocibles. Busca establecimientos con carácter y encanto. Piensa en tiendas familiares, no en grandes tiendas. Bueno, tú de estas tiendas unas cuantas. A ver, tengo algo, mira, tengo una imagen, a los que no estáis viendo ahora mismo esta página, es la típica foto de un cartel de bar de neón. De neón rojo. Es una cosa que, bueno... De la noche, además. A ver, es una cosa que la están buscando, vale, muy bien. Es una foto muy bonita y tal. Pero yo, a mi modo de ver, es una cosa que, bueno, pues si te pilla, si te pilla de paso, pues bueno, ya que va a la fuente, como se diga, pues bueno, pues ya la haces. Es la típica foto de viaje. De que estás viajando, te pilla por ahí y dices, va, pues pego estas fotos. Yo tengo una foto con un cartel de estos, así, de una chica, con el teléfono móvil, que la tengo en Western, 61, y está dando sus frutos, pero muy ricos, ¿sabes? Y se ve un cartel ahí que no se ve exactamente lo que pone, pero yo tengo un modelo al lado, ¿sabes? Entonces, yo recuerdo una sesión que nos explicó el niño que había hecho ahí en Madrid, tú sabrás el lugar, en un museo, con neones, con unas chicas, que le está funcionando muy bien. Pero es eso, ya añades el elemento urbano. Yo, esta foto en concreto, bueno, a lo mejor sí se vende muy bien la de bar, porque es muy identificable con lo que es, pero ir a hacer fotos de letreros de bar, ¿por qué quieres que te diga? O sea, no lo veo muy fácil y accesible, o sea, al final, y menos ahora, bueno, aquí está imposible. Ah, en Madrid no, que tenéis fiestas, pero... Bueno, aquí vamos a tope. Aquí en la noche no tengo que darse un puto bar abierto. Aquí vamos a full. Bueno, vamos con la última. Planos de establecimientos llamativos. ¿Quieres vender tus vídeos en la pantalla grande? Los productores de Hollywood están buscando planos de establecimientos de gran calidad, centrados en clips a nivel de la calle de escenarios comunes. La resolución de 4K tiene un valor de mercado más alto. Asegúrate de filmar con 23,98 fotogramas por segundo y con una velocidad de obturación de 180. Nos pone de 180 grados. 180 grados, perdón. Uno partido 48 por segundo. Cuando sea posible. A ver, para aquellos... Me paro aquí porque luego nos dicen más cosas, ¿vale? Para aquellos que os estamos hablando en chino, no es tan complicado. Lo que te está diciendo es que tiras a 24 fotogramas, ¿vale? 23,98, las cámaras no las puedes configurar así, la mayoría. Y que pongas la velocidad de obturación al doble que los frames. Es decir, a 48. Luego, sigo con el resto, ¿eh? Ajusta ligeramente el color de tus clips para dar más libertad a los clientes. Entonces, entregalos en ProRes 422 HQ, o sea, high quality, y con una profundidad de 10 bits, si es posible. Considera posibilidad de filmar con un movimiento de cámara limitado o sin movimiento. Utilizando un trípode, un deslizador, un brazo o un cardán. Eso lo estuvimos hablando hace poco, Gales, en uno de los podcasts, que se buscaban imágenes sobre trípode. O incluso movidas, que no fuesen en gimbal. Sí. Y de hecho, mira, el último consejo que me pone me ha gustado mucho. Dice, si decides mover la cámara, deberías incluir entre 2 y 3 segundos sin movimiento al principio o al final de tus clips. Eso es que, no, no, eso a mí me ha pasado mucho porque yo, como yo no tengo ni idea de grabar, pues me acuerdo que un videógrafo que estaba mirando mi porfolio, o sea, revisó mi porfolio y me dijo que, claro, que el fallo que cometía yo era ese. Que, de hecho, por eso a lo mejor me podía caer la venta de vídeos. Es porque, digamos que tiene que haber espacio por delante y por detrás de la acción que se esté haciendo. O sea, grabar unos 2 o 3 segundos antes y luego ya. Luego arrancar la acción y luego terminar la acción. De esto que va a decir una persona que pasa corriendo, que cuando sale del plano, cortar. Eso no. Aguanta 2 o 3 segundos más. Una vez que ha pasado, aguántate 2 o 3 segunditos. Claro. Eso es porque al editor le viene muy bien ese plano fijo sin nadie. Eso es, eso es. Algo de eso, vamos. Debe ser para eso, ¿sabes? Supongo. Yo es que no tengo ni idea. Yo de vídeo, de vídeo, poco. En esto, ya sabéis, tenemos un curso en Stockeros de Daniel Mejías que explica de PAPA cómo funciona el vídeo, que la verdad que yo aprendí un montón editándolo y me pasa lo mismo que a ti. Al final nosotros tiramos a la fotografía, que es lo que conocemos, lo que usamos todos los días. Pero sí que es cierto que el vídeo deja unas comisiones muy ricas, funciona muy bien y es un extra, desde mi caso, que nos viene genial. Pero hay fotógrafos de Stock que directamente son videógrafos de Stock que se dedican al vídeo únicamente y que les funciona muy bien. Lo que pasa es que hay que entender qué es lo que se está haciendo. Que es un poco, yo creo, lo que nos han venido a decir aquí en Shutterstock, de chicos, vale, mandad vídeos, pero grabarlos así, en Stocks y directamente ya ni te los cogen, si no lo mandas bien. Y a mí se lo tragan todo, pero claro, deben tener ahí luego un pupurri que flipas. Mira, cuando empezó el tema del vídeo, pues sí, muy bien, todo lo que tú quieras. Pero hoy en día, pues qué quieres que te diga. Hombre, para que sea videógrafo, pues genial. Pero para las comisiones que te vas a llevar, por lo menos en Shutterstock, pues que me esperen. Tienen cojones que encima te pidan que lo hagas técnicamente perfecto. Pero bueno, mira, el otro día, en el webinar que dio Víctor Torres, el de Addictive, explicaban esto también, que están recibiendo muchos vídeos de contribuidores y que se dan cuenta que no siempre, o casi nunca, de hecho, están bien grabados. Que muchas veces la peña graba dándole al rec sin ni siquiera mirar nada. Y claro, ahí, pues bueno, luego surgen los... Sin embargo, en Getty te cogen todo. Sí, sí, sí. No, y en Micro también. Bueno, 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 bueno. En Micro, sobre todo en Shutter, por problemas técnicos te tiran todo, ¿eh? Todo lo que sea tal, cuidado, ¿eh? En Shutter el problema también está mucho en si no está bien estabilizado. O sea, si hay un poquito de duración, te lo cargan rápido. O sea, sí, sí, no está bien. Dicen que es problema técnico, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú dan la razón. Y bueno, ya te digo que en Getty, vamos, o sea, todo, todo, todo. Surrealista, machete, cogen todo. Yo la verdad que no he metido vídeo en Getty como es exclusivo. Yo lo sé, yo lo sé por mi hermano, porque mi hermano... Ah, pero tu hermano se ha grabado un montón con el... Sí, sí, flipas. De hecho, mira, en la sesión que estuvimos haciendo de tema de bikepacking, esa es la que hablamos en el otro podcast, mi hermano estuvo grabando vídeos, todos con trípode, y la bicicleta se ve con un montón de logos y marcas, ¿sabes? Y ya están todos puestos, ¿eh? Y encima se los aceptan, ¿no? Eso tendría que ir... Bueno, no es recomendable que hagáis... Pero está de lejos, está de lejos. O sea, debe ser como que no se ve, tío. No sé, no sé, curioso, tío, curioso. La verdad que sí. Bueno, pues este es el contenido que nos viene desde Shutter para junio. Tendemos la mano ahí a Adobe a ver si empiezan a explicarnos qué es lo que quieren, que nos gusta mucho trabajar con Adobe. La verdad que es que es tal cual. O sea, Adobe Stock es la que mejor nos trata a todos y la que mejor las comisiones paga. Y con servicio técnico bueno... Sí que es verdad que últimamente están un poco lentos a la hora de revisar. Da igual. Bueno, pero dentro de lo aceptable, o sea, no es ninguna locura. No. Y, oye, que mandas un ticket, te contestan en castellano, es muy cómodo, tío. Oye, he empezado yo también con Alami. Claro. Alami es un micro raro, pero muchas veces caen ventas jugosas de 80, 90, 60. Que la verdad que, bueno, está bien. Sí que lo hablamos hace poquito relativamente, ahora menos de un mes que está subiendo Alami, ¿no? Y todavía, pues me imagino que no se está posicionado y tal. Pero, oye, pues no funciona nada mal. Y es increíble la velocidad que tienen de revisión, eso sí. Sí, sí, te revisan muy rápido, no sé. Es súper fácil. ¿Está bien? Sí. Lo único es eso, que no son muchas, muchas ventas, pero son mejores comisiones que las de micro, normales. Y, pues de vez en cuando cae alguna grandecita que dices, oye, pues no está nada mal, ¿no? Si te caen, qué sé, una de noventa cada mes, pues bueno. Ya tengo 800 fotos, o sea, sí, ¿eh? A tu ritmo, además que no es exclusiva, o sea, tú a tu ritmo te vas a plantar con 10.000 fotos en... En cero comas. En tres siestas. Sí. A ver qué tal va, a ver qué tal va, tío. A ver, ya nos contarás, ya nos contarás qué tal va con Alami. Bueno, bueno, pues nada, chicos, ya sabéis, la semana que viene, si nos mandáis unos cuantos audios, lo podéis hacer al más 34 6 8 6 4 22 2 99, que está José Luis 24 7 pendiente de este móvil, nos lo mandáis por WhatsApp, y ahí tenemos, nosotros hago para comentaros aquí. Muchas gracias, José Luis, yo creo que ya para sí está tú, ¿no? Hombre, claro, por eso te digo. Por eso te digo. Hasta la semana que viene, chicos. Chao, chao. Chao.